...de Venezuela, especialmente al pueblo mujer. Aquí nos encontramos para dar testimonio y dejar constancia desde una mujer. La Unión Nacional de Mujeres, instancia que agrupa a más de 400 movimientos y frentes de mujeres. Aquí estamos las mujeres con el amor y la pasión, patria-matria, para pronunciarnos en estos momentos donde Felipe González viene a hacer una visita, no con ánimos de traernos paz, sino una visita que la declaramos de injerencia. A un pueblo que está construyendo la paz, a un pueblo que decidió desde hace mucho tiempo ser libre, soberano e independiente. Un pueblo que lleva en su sangre y lleva el espíritu libertario de Bolívar, de Sucre, de Juana la Avanzadora, de Josefa Camejo y de muchos y muchas héroes y heroínas. Aquí estamos las mujeres de una mujer para decirle y exigirle también a Felipe González, primero, que qué sabe él de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué conocimiento tiene él de nuestras leyes? Mire, lo primero que le exigimos, lea esta Constitución. Este es nuestro proyecto de sociedad. Este es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela, no aceptamos que usted venga a defender a terroristas como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, como Ceballo. Le exigimos respeto. Venezuela se respeto. Venezuela se respeta. Y aquí estamos las mujeres de una mujer, instancia que defiende al pueblo de Venezuela. Venezuela se respeto. ¡Escucha! ¡La patria no se defiende! ¡La patria se defiende! Ante esa ingrata visita de usted Felipe González y de toda la camarilla que le acompaña, que viene con esa intención de montar un show mediático como está acostumbrado a hacerlo, no lo vamos a permitir. Las mujeres venezolanas, como llevamos ese espíritu de defensa de nuestra patria, les vamos a leer con toda la autoridad moral que tiene nuestro pueblo, con toda la dignidad que nos caracteriza, le haremos lectura de nuestro pronunciamiento. ¡Felipe! ¡Escucha! Pronunciamiento de la Unión Nacional de Mujeres ante la presencia del señor Felipe González en tierra venezolana, que de paso, señor Felipe, esta es una tierra de gracia. Mediante el presente comunicado, las integrantes de la Unión Nacional de Mujeres de Venezuela rechazamos la presencia del señor Felipe González y denunciamos los planes conspiradores que este mantiene contra la paz en nuestra tierra y el derecho del pueblo venezolano a decidir soberanamente sobre su propio destino. señalamos también que estos planes han sido elaborados junto a nefastos personajes de la derecha internacional como Álvaro Uribe Vélez, Sebastián Piñera, Vicente Fock y otros exgobernantes que solo sembraron terror y miseria en pueblos hermanos y hoy desean el mismo destino para Venezuela. Pero se equivocan, Venezuela se respeta. El señor Felipe González representa para el pueblo venezolano episodios de entrega neoliberal de nuestros recursos. Vivimos en los terribles gobiernos de Carlos Andrés Pérez, su amigo y aliado en corrupción. Las mujeres...